Pues sí, amores, habéis leído bien, estoy en Alemania, estoy fiendo en Alemania, me he mudado a Alemania y por eso me veis con manga larga, porque aquí hace bastante frío, aunque estemos en verano y sí que voy a empatar un corto, pero una suadera de estas o un polar de estos tampoco va mal, es que no sé qué deciros. Me he mudado aquí para estudiar, voy a hacer la universidad aquí en Alemania, pero empiezo el año que viene, porque para entrar a una universidad extranjera te piden, o en la mayoría de sitios te piden un nivel C1 o C2, depende, o sea, un nivel bastante avanzado, ya es casi nativo, o sea, el C2 es nivel nativo, y para que tengáis una idea, aquí en Cataluña sales del bachillerato con un nivel de catalán y castellano de un C1, o sea, más o menos es un nivel bastante, bastante, bastante avanzado, desde aquí en Alemania y en la mayoría de universidades te piden para entrar en la universidad en sí un nivel C1 o C2 de alemán. Si vais a hacer una carrera en Alemania, pero la vais a hacer en inglés, pues os pedirán otras cosas, pero yo como la voy a hacer en alemán, pues me piden un C1 o C2, entonces como yo obviamente no lo tengo, o sea, sea alemán, pero no hasta tal punto, este primer año que voy a estar aquí voy a estar estudiando alemán para conseguir el B2-C1, para que sí me dejan entrar a la universidad el año que viene, y ya empezar la uni el año que viene como estudiante ya de universidad alemana, porque hasta que no tenga el título del nivel, pues no puedo aplicar a la universidad, obviamente. Voy a estudiar igual educación, aquí el sistema educativo es bastante distinto. Bueno, yo tenía muy claro que iba a enseñar español, entonces aquí en Alemania solo se puede enseñar español en los gimnasiums, que son como los institutos, pero es un instituto diferente porque empieza cuando tienes 9 años, aquí en Alemania entras al instituto cuando tienes 9 años y acabas a los 18, pero no toda la gente entra al gimnasium con 9 años, también puedes ir al Realschule, que es como una especie de ciclos, más o menos, cuando tienes 9 años, o sea, tú haces la educación como primaria hasta los 9 años y a los 9 años la profesora y tu familia te decide por ti, básicamente. Lo que en España se hace en cuarto de la ESO, o sea, decidir si vas a bachillerato o ciclos, pues en Alemania se hace a los 9 años y deciden pues si el niño es apto para ir a la universidad o si es mejor ir a otra clase de escuela, entonces pues si vas a la universidad, si tienes pensamiento de ir a la universidad, con valoración de tus profesores y de tu familia, pues te deciden meter en el gimnasium, si tus profesores ven que no eres muy capaz o no sé qué criterios seguen, la verdad, pero bueno, si ven que no vas a bachillerato para el gimnasium, pues te meten en el Realschule, que es como una especie de módulos, por eso digo que aquí el sistema educativo es muy diferente, pero bueno, el caso es que solo se puede enseñar español en los gimnasiums y tienes que enseñar un máximo de dos asignaturas, entonces las combinaciones de asignaturas te las dan en cada land, en cada como parte de Alemania, si no sabéis más o menos, Alemania está como dividido en comunidades autónomas, que no son comunidades autónomas, pero más o menos, para que me entendáis, y entonces en cada comunidad autónoma, el estado o el gobierno de cada comunidad autónoma te da como una lista de combinaciones de asignaturas que se pueden hacer en dicho estado y en la carrera que quieras estudiar, dependiendo de dónde quieras enseñar, o sea, si quieres enseñar primarias, si quieres enseñar el gimnasium, si quieres enseñar en Realschule, pues son distintas carreras, entonces en el propio estado o gobierno de la comunidad autónoma, no sé cómo llamarlo, te da una lista de combinaciones de asignaturas que tú puedes enseñar, es decir, si tú quieres enseñar español, solo puedes enseñar español e inglés, o solo puedes enseñar español y francés, o solo puedes enseñar español y alemán, por ejemplo, no puedes enseñar español y mates, o español y política, o español y religión, eso no puedes hacer, hay una lista y tú tienes que seguir o tienes que elegir la combinación de asignaturas de esa lista. Yo he elegido enseñar en el gimnasium, en el Instituto Español e Inglés, pero como os digo, entraré en la universidad el año que viene y la carrera que quiero hacer se llama Legamat am Gymnasium, Spanish und English, más o menos Legamat es como educación, y Gymnasium, como os he dicho, es el instituto. Sé que me lo vas a preguntar, no, no estoy sola, no me he venido sola, también está mi familia, que también se ha mudado, también respecto a los vídeos, no va a cambiar absolutamente nada, yo voy a seguir estudiando, como podéis ver, tengo que conseguir un nivel muy alto de alemán, entonces tengo que machacarlo muchísimo, la alemana es una lengua muy complicada, o al menos a mí me lo resulta mucho, pero a mí me encanta, o sea, no sé qué... Desde pequeña he tenido como una cierta obsesión por el alemán, no sé dónde me ha venido, porque ni mi familia es alemana, ni tengo raíces alemanas, ni nada, pero no sé, desde pequeña, pues siempre como he tenido una pequeña obsesión con Alemania y con el alemán, y la verdad es que es un idioma que me flipa y me encanta, pero es muy complicado, la gente que lo estudie pues ya me entenderá, pero es muy bonito, a mí me encanta, la verdad. Voy a seguir haciendo vídeos de estudio, obviamente en rutinas, voy a seguir con los vídeos totalmente normales, cada domingo a las 3 y media como siempre, lo que pasa es que los voy a estar grabando aquí, desde Alemania, pero como os digo, no va a cambiar absolutamente nada, ni de Instagram, ni de YouTube, ni de nada, 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 todos los domingos, como siempre, a las 3 y media tendréis nuevo vídeo. Aquí en Alemania se empieza el INSTI bastante, bastante antes, depende de, como os he dicho, de los lands, de las comunidades autónomas, empiezan la primera semana de agosto, o empiezan a medianos de agosto, o ya empiezan en septiembre, entonces depende de qué comunidad autónoma estés, pues empiezas en unas fechas o en otras. Aquí no es como en España que todo el mundo empieza alrededor del día 12, 11, 8 de septiembre, sino ahí en Alemania, pues unos pueden empezar a principios de agosto y otros a medianos de septiembre. Pero aún así la temporada de vuelta al cole, pues se da bastante antes que en España, pero vais a tener muchas cosas de papelería, vuelta al cole, halls de materia escolar, que por cierto, la semana pasada subí uno, por lo que por aquí, que también es un sorteo, así que animaros a participar si todavía no estáis participando en él. Y no sé, vais a tener los vídeos de siempre, de estudio, de organización, de todo. Y nada, si tenéis alguna idea de algún vídeo distinto que queráis saber, o lo que sea, dejadme en los comentarios y yo estaré encantada de hacerlos. Cuando estéis viendo esto, si no me equivoco, yo ya llevaré dos semanas y media en Alemania, dos casi tres. Os adjuntaré unos timelapses que hice cuando estaba recogiendo toda mi habitación de España para venirme aquí. Estaba montando, pues no grabé mucho porque metí el tripode lo primero, porque obviamente necesito un tripode para grabar, y lo metí directamente en la maleta, entonces como que ya no tenía el tripode en mi habitación y ya no podía grabar, pero sí que he grabado algunas cosillas y nada, pues os lo dejaré aquí al siguiente clip en timelapse, pues para que veáis un poco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Os voy a actualizar un poco porque es que tengo la habitación hecha un completo desastre, o sea, es que mirad esto. Mi cama donde tengo que dormir, mi mesa donde tengo que seguir estudiando para el advance mañana, mis cajones aquí con todo, mis materiales, todo esto que estaba en el carrito, pues obviamente el carrito ya está guardado, y todo ahí con la maleta que me tengo que llevar, la caja que estoy montando, y todo desastroso. ¡Gracias! 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 Así que nada, hasta aquí el video de hoy! Espero que os haya gustado, simplemente es un video informativo, no sé, si no os lo hubiera dicho, pues no sé, me hubiera sentado un poco mal, porque sentiría que estuviera mintiendo, pero realmente no va a influenciar en nada en mi contenido de videos, simplemente pues ahora todos los videos estudiando va a ser estudiando alemán, y no va a haber cambios de asignaturas tipo de mates a inglés o a historia o a catalán o castellano, simplemente va a ser todo alemán, porque como os digo, tengo que conseguir un C1 en alemán, que me parece imposible, pero vamos a intentarlo. ¡Gracias!